Música Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6 Sigo en lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no le cales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor pachate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Da el pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rifa la santa, así que calvado Todo el terreno está bien controlado R-A-P, con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo, en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré R-R-R-R-A-P, con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré De la calle soy y en ella moriré Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Tú en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por ti daría lo que fuera Por ti no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti daría lo que fuera Por ti no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches Extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte Y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cómo me lastima así Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego adiós pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí, baby dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo Si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti, mi vida no es vida sin ti Sin ti, mi vida no es vida sin ti No, 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 no Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre bien trucha para la acción Cuido en la plaza con mi cincuentón Siempre a la orden con el patrón Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labor La hierba mala nunca se muere Todos de negro aquí no se pierde Sé que la ambicia a mí no me quiere Una veladora pa' malverte Tierra de nadie, tierra maldita Me protege San Juditas Y de este puesto nadie me quita Me persino con mi virgencita Y como no, y como no Y así me regumpa Pa' todo el barrio, loco Directo desde Santa Fe Me mata moros, tierra querida En este jale ya no hay salida Siempre a la orden lo que el jefe pida Mi flaquita es la que siempre me cuida No dejo huella y ningún testigo Desde morrillo me gusta el peligro Lo que yo quiero siempre consigo A los enemigos yo me lo chingo Camuflaqueado, parezco guacho Traigo bien pilas todos los muchachos Siempre doy frente, nunca me agacho Todos armados de fiesta en el rancho Siempre fajata, traigo mi fusca Los verdes sé que por ahí me buscan Traigo 50 y también bazooka Cuando peleamos nunca nos tumban Nomás pa' que guache que onda Con el día ir Somos la santa carnal Ecomano, Ecomano Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al boli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba al gente quien les digo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo represento Nuevo León Junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la C Bien grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día, piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen Ven pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Abrance cabrones, llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Ja que mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quienes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo, siendo todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acán jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa'lacagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, GP, yo, GP, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuana, Sustan, Lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebluca Dime si o no es loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros dos mil veintitrés Somos la santa carna Los machillones de la plaza Oye, DJ Dundek en los Scratches Descanzada, mis perros No saben quién soy o si Viva México, cabrones Viva México, cabrones Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez A lo mejor tú querés mi amor Pero tengo que volver a volar lejos A lo mejor se marchiste la flor Te regalaría un amor como en los viejos tiempos A lo mejor tú quieres mi amor Pero tengo que volver a volar lejos A lo mejor se marchiste la flor Te regalaría un amor como en los viejos tiempos Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese todo va a estar bien Confía en mi palabra yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien El otro día me puse a analizar bien Por egoísta no puedo dejarte Me pones mal al punto de enloquecer Prometí lo que no puedo darte Baby maldición, maldición Ya me embriague otra vez puse la canción Y mi corazón como que explotó Me duele bien cabrón no ser tu cabrón Baby soy menos de lo que te mereces Pero si sintieras lo que siento Cambiaría tu mentalidad Si quieres dejémonos de estupideces Y a lo mejor pasa que el sol y la luna Se logran juntar Estoy cansado de este limbo de amor y desprecio Ya no sé si lo hago por gusto o solo por necio Ni adueñándome de todo el mundo Te llego al precio Es tu decisión si estamos juntos o estamos lejos Oye, tú que conoces mis defectos La forma en la que río, la forma en la que miento No llores, las palabras se las lleva el viento Contigo estaré dueña de mi pensamiento Si algún día tú dudas que yo te quiero Pregúntale a la luna todo lo que por ti siento Yo te cuidaré, tranquila te lo prometo Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Pronto voy, voy, pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Pronto voy, voy, pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Confía en mi palabra, yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Aquí te espero siempre, con los brazos abiertos Aunque no tenga mucho tiempo para ti lo siento Baby, cuando despierto eres mi primer pensamiento Diariamente doy todo de mi pa' ti con sentimiento Mi corazón está en tus manos Eres eso que imaginé a mi lado Todo se termina, lo tengo claro Pero quisiera que me recuerdes por lo bueno y no lo malo Oh no, mi amor Yo no quiero perder en ti Oh no, mi amor Y en mi la sostenerte Baby, yo no sé si tú Quieres estar con alguien como yo Como tú no hay dos, como yo tampoco Pero eres loca que me mata poco a poco Yeah Baby, yo no sé si tú Quieres estar con alguien como yo Como tú no hay dos, como yo tampoco Pero eres loca que me mata poco a poco Yeah Bésame, bésame, bésame Como si fuera la última vez Saca una que no es ninguna Estoy perdiendo la pinche cordura Ya no hay cura pa' mi locura Ando alucinado, bien volado viendo figuras Santa María, llena eres de gracia Que no se acabe el alcohol ni la sustancia Todo por esta maldita vagancia Siento que me muero en la ambulancia Muero por mi barrio si es necesario Ando con cuidado al tiro del contrario Quiero ser millonario Me cuida una corda, me gusta Esta pinche vida bien locota Súbele pa' que retumbe Todos andamos arriba en la nube La borrachera a veces se me sube Recuerdo que de niño nada tuve Solo una casa queda de cartón De mis padres la educación Dicen que son calle pero no No se meten pa' mi callejón De lo que mire no hable, hable Y lo que no vive no pine, pine Los cuervos andan por el aire, aire Pensando que voy a rendirme, irme Es mejor que no se clave, clave Seguimos aquí en el business, business Las balas truenan en el aire, aire Me los chingaré cuando los mire, mire San mis fotos y Guanajuato en toto el mapa No somos los mismos que esos perros de corbata Venimos del barrio y los huevos nunca me faltan Somos la pandilla que en todo México canta Vente, si quieres de frente, con toda tu gente Que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte Aquí todo el día se mete de la más fuerte Ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero Si me andan buscando me les pelo al extranjero Yo no tengo reglas, siempre hago lo que yo quiero Me dijo mi abuelo que la familia es primero Pero me gusta que se sienta la tensión En el R8 y la escuelta una Rubicon Préndete mami que se sienta el calor Moriremos millonarios, tenemos todo el control Es mejor que no se clave, clave Seguimos aquí en el business, business Las balas truenan en el aire, aire Me los chingaré cuando los mire, mire De lo que mire no hable, hable Y lo que no vive no pine, pine Los cuervos andan por el aire, aire Pensando que voy a rendirme, irme Se andan por el aire, los cuervos Se andan por el aire, trato con la muerte Ando alucinado, bien volado, viendo figuras Bien locotas Bien locotas Bien locotas Bien locotas Bien locotas Esta pinche vida bien locotas Dice que ya ni te hago falta Fuiste de la casa para no volver Y yo que he sufrido tanto por esa mujer que me está matando Como olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca a la calle de la mano Porque todo mundo se puede enterar Y que voy a hacer Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera volver el tiempo Quisiera ser Perfecto pero no puedo, no puedo ver Mis defectos y mis errores te hicieron ser Así desconfiada y triste no sé qué hacer ¿Para qué seguimos juntos? Si ya no hay amor de nosotros ya no hay nada ¿Para qué seguir fingiendo? Gritémosle al mundo que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que una vez que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti La última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Dime por qué que ya busqué las razones Una botella de tequila y un cigarro pa' entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Te la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez la que se fue Que esta noche traigo ganas de borrarte Y aprendí de mis errores, golpes y también traiciones Bien puestos los pantalones salen caros los favores Evito la mala vibra y las malas acciones Ya soy jurado de espanto, respeto pa' los chingones Ya me iré lejos, lejos tan lejos Que no podrás verme y darme un beso Triste me quedo, lloro en silencio Yo no puedo con estos tiempos que me muero Ya sé que te perdí Te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí Sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Uno, dos, tres fracos, ya no llamas me he olvidado Cada noche te extraño Sigo loco y borracho No se me ha olvidado Aquellos días a tu lado Mi corazón te queda y no le importa el pasado Esas mentiras que tú me decías Cuando pensabas que yo no sabía Pero buena suerte la mía Sigo con Doroma todavía De ahora como yo te hacía mía Sin ti mi casa siempre vacía Mi corazón en ti no confía Llego solo y no tengo alegría Ya sé que te perdí Te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí Sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Una botella de tequila y un cigarro para entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Te la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra verdad que se fue Esta noche traigo ganas de borrarte Nunca me he aferrado a nada que no fuera por dinero Hay subidas y bajadas pero tú eres otro pedo Y aunque te extrañe y sienta que me muero Tendré que resignarme y olvidarme de tus besos Y deja de mentir, deja de engañar Déjame sufrir, déjame pensar Aprendí a decir siempre la verdad Pa' dejarte ir y vivir en paz Te alejas de mi, quieres regresar Le quieres jugar, ya no va a pasar Y por más que tome y te fume Ya no te volveré a llamar Las cosas del amor no más no se me dan Agarro la botella pa' tratarla de olvidar Ya llevo cinco noches y no la puedo borrar Toquen la que se fue porque ya no va a regresar Una botella de tequila y un cigarro pa' entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Me la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra verdad que se fue Esta noche traigo ganas de borrarte Y esta es para todas las que se fueron Puro Golden Puro Codiciado Loco Santa Fe Clan Hip Blanco Baby Prince Tú sabes Viva México Viva México I Hechale tornillo Santa Fe Saca una que no es ninguna estoy confundida perdiendo la pinche cordura, ya no hay cura, pa' mi locura, ando alucinado, bien volado viendo figuras, Santa María, llena eres de gracia, que no se acabe el alcohol ni la sustancia, todo por esta maldita vagancia, siento que me muero en la ambulancia, muero por mi barrio si es necesario, ando con cuidado al tiro del contrario, quiero ser millonario, me cuida una corta, me gusta, esta pinche vida bien locota, súbele pa' que retumbe, todos andamos arriba en la nube, la borrachera a veces se me sube, recuerdo que de niño nada tuve, solo una casa queda de cartón, de mis padres la educación, dicen que son calle, pero no, no se meten pa' mi callejón, de lo que mire no hable, hable, y lo que no vive no pine, pine, los cuervos andan por el aire, aire, pensando que voy a rendirme, irme, es mejor que no se clave, clave, seguimos aquí en el business, business, las balas truenan en el aire, aire, me los chingaré cuando los mire, mire. Sal mis fotos, sigo en ajuato, en toto el mapa, no somos los mismos que esos perros de corbata, venimos del barrio y los huevos nunca me faltan, somos la pandilla que en todo México canta. Vente, si quieres de frente, con toda tu gente, que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte, aquí todo el día se mete de la más fuerte, casi hizo costumbre que el terreno esté caliente. Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero, si me andan buscándome, les pelo al extranjero, yo no tengo reglas, siempre hago lo que yo quiero, me dijo mi abuelo que la familia es primero, pero me gusta que se sienta la tensión, en el R8 y la esculta una Rubicon, préndete mami que se sienta el calor, moriremos millonarios, tenemos todo el control. Es mejor que no se clave, clave, seguimos aquí en el business, business, las balas truenan en el aire, aire, me los chingaré cuando los mire, mire. De los que mire no hable, hable, y los que no viven opine, pine. Los cuervos andan por el aire, aire, pensando que voy a rendirme, irme. Andan por el aire, los cuervos. Andan por el aire, trato con la muerte. Ando alucinado, bien volado, viendo figuras, bien locota, bien locota, bien locota, bien locota. Esta pinche vida bien locota. locota, locota, locota. Échale tornillo, Santa Fe. Saca una que no es ninguna, estoy perdiendo la pinche gordura, ya no hay cura, pa' mi locura. Ando alucinado, bien volado, viendo figuras. Santa María, llena eres de gracia, que no se acabe el alcohol ni la sustancia. Todo por esta maldita vagancia. Siento que me muero en la ambulancia. Muero por mi barrio si es necesario. Ando con cuidado al tiro del contrario. Quiero ser millonario, me cuida una corta. Me gusta esta pinche vida bien locota. Súbele pa' que retumbe, todos andamos arriba en la nube. La borrachera a veces se me sube, recuerdo que de niño nada tuve. Solo una casa queda de cartón, de mis padres la educación. Dicen que son calle, pero no, no se meten pa' mi callejón. De lo que mire no hable, hable. Y lo que no vive no pine, pine. Los cuervos andan por el aire, aire. Pensando que voy a rendirme, irme. Es mejor que no se clave, clave. Seguimos aquí en el business, business. Las balas truenan en el aire, aire. Me los chingaré cuando los mire, mire. Sal mis fotos y Guanajuato en todo el mapa. No somos los mismos que esos perros de corbata. Venimos del barrio y los huevos nunca me faltan. Somos la pandilla que en todo México canta. Vente, si quieres de frente, con toda tu gente. Que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte. Aquí todo el día se mete de la más fuerte. Ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente. Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero. Si me andan buscándome, les pelo al extranjero. Yo no tengo reglas, siempre hago lo que yo quiero. Me dijo mi abuelo que la familia es primero. Pero me gusta que se sienta la tensión. En el R8 y la escuelta una Rubicon. Préndete, mami, que se sienta el calor. Moriremos millonarios, tenemos todo el control. Es mejor que no se clave, clave. Seguimos aquí en el business, business. Las balas truenan en el aire, aire. Me los chingaré cuando los mire, mire. De los que mire, no hable, hable. Y los que no viven, no pine, pine. Los cuervos andan por el aire, aire. Pensando que voy a rendirme, irme. Andan por el aire. Los cuervos. Ando alucinado, bien volado, viendo figuras. Bien locota. Bien, 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 bien locota. Bien, 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 bien locota. Esta pinche vida bien locota. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte. Clavaste en mi pensamiento. Todavía en las noches extraño tocarte. Y siento un presentimiento. Tomaré hasta que salga el sol. Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimiento. Tomaré mis maletas. Volaré lejos. Mi rostro cansado y no se ve contento. Todo el día tomando tequila. Soy el vagabundo de la esquina. Agotado como mi pupila. No he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito al gol para el de herida. ¿Qué confusión causaste en mi vida? Princesa dolorita y aburrida. Iré a buscarte al amanecer. Ella se siente sola al parecer. No sé si me quisieras atender y te vuelvo a ser mía al anochecer. Eres una cicatriz que me lastima. ¿Cómo me lastima? ¿Cómo me lastima? Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí. Te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi. Te dejaré arrepentida y dormida. Tú sin mí y yo sin ti. Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí. Te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Hasta el fin del mundo yo te iría a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego adiós pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí. Baby, dame un chance. Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé. Más te prometo que no te fallo otra vez. Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed. Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos. Mi boca perdiéndose en su regazo. Y aunque te fuere, se parten estos lazos. Mi corazón palpita, aunque está que he hecho pedazos. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti, mi vida no es vida sin ti. Siento que muero sin ti. Sin ti. Rap Trap Records Bésame, 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 bésame como si fuera la última vez. Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez. A lo mejor tú quieres mi amor, pero tengo que volver a volar lejos. A lo mejor se marchita en la flor, te regalaría un amor como en los viejos tiempos. A lo mejor tú quieres mi amor, pero tengo que volver a volver a volar lejos. A lo mejor se marchita en la flor, te regalaría un amor como en los viejos tiempos. Llevo varios meses pensándote. Tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Confía en mi palabra, yo te cuidaré. Llevo varios meses pensándote. Tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El otro día me puse a analizar bien, por egoísta no puedo dejarte. Me pones mal al punto de enloquecer, prometí lo que no puedo darte. Baby, maldición, maldición. Ya me embriague otra vez, puse la canción. Y mi corazón como que explotó. Me duele bien cabrón, no ser tu cabrón. Baby, soy menos de lo que te mereces. Pero si sintieras lo que siento, cambiaría tu mentalidad. Si quieres, dejémonos de estupideces. Y a lo mejor pasa que el sol y la luna se logran juntar. Estoy cansado de este limbo de amor y desprecio. Ya no sé si lo hago por gusto o solo por necio. Ni adueñándome de todo el mundo, te llego al precio. Es tu decisión si estamos juntos o estamos lejos. Oye, tú que conoces mis defectos. La forma en la que río, la forma en la que miento. No llores, las palabras se las lleva el viento. Contigo estaré dueña de mi pensamiento. Si algún día tú dudas que yo te quiero. Pregúntale a la luna todo lo que por ti siento. Yo te cuidaré, tranquila, te lo prometo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Pronto voy, voy, pronto volveré. En las malas contigo y en las buenas también. No permitiré que se marchite la flor. No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor. Pronto voy, voy, pronto volveré. En las malas contigo y en las buenas también. No permitiré que se marchite la flor. No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor. Llevo varios meses pensándote. Tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Confía en mi palabra, yo te cuidaré. Llevo varios meses pensándote. Tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo te espero siempre, con los brazos abiertos. Aunque no tenga mucho tiempo, para ti lo siento. Baby, cuando despierto eres mi primer pensamiento. Diariamente doy todo de mí, pa' ti con sentimiento. Mi corazón está en tus manos, eres eso que imaginé a mi lado. Todo se termina, lo tengo claro. Pero quisiera que me recuerdes por lo bueno y no lo malo. No, mi amor, yo no quiero perderte. No, mi amor, quiero sostenerte. Baby, yo no sé si tú quieres estar con alguien como yo. Como tú no hay dos, como yo tampoco. Pero eres loca que me mata poco a poco. Baby, yo no sé si tú quieres estar con alguien como yo. Como tú no hay dos, como yo tampoco. Pero eres loca que me mata poco a poco. Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez.